muy buenas gamers como estamos esto es y estamos en un nuevo vídeo en un formato nuevo unando vuestras wheels de furina así como lo es hoy vamos a ver las mejores wheels que hemos podido encontrar en la comunidad y es básicamente un formato nuevo donde vais a vosotros poder conseguir premios según el conocimiento que tengáis de furina y esto me parece súper interesante para que la gente se gane packs de protogemas bendiciones pases y demás ha habido ya varios afortunados que se han podido llevar un país de 50 que puede ser tú y básicamente esto consiste en que hemos hecho un concurso en la página llamada tácter donde ahí mando las guías resumidas para quien no quiere ver para que no se quiera ver los vídeos de 40 minutos varias veces o quiera chequear algo concretamente el link está abajo en la descripción y básicamente es una página pues parecida a reddit donde con bastante organización y muchos recursos puedes hacer guías como estaréis viendo de fondo en pantalla que se pueden ver en un vistazo a aprender tier list de armas puedes añadir incluir vídeos puedes incluir imágenes y está teniendo mucha aceptación así que agradezco mucho cuando posteo alguna build la vais a ver por ahí no sé si a la altura que estéis viendo este vídeo habré posteado ya la build de furina es posible que sí así que ir a chequearla por ahí y básicamente hice un pequeño concurso en el que me tenéis que mandar vuestras builds de furina y teníamos que of un arlas o la mejor de todas que se ganase un país de 50 os voy a dejar los mejores momentos la mejor build que se ganó el país de 50 y muy atentos porque si queréis un país de 50 seguramente hay una segunda edición sólo tenéis que dar like a este vídeo comentar y estar atentos a los directos para cuando avise la siguiente edición de este concurso de builds de furina sin más dilación y sin más contexto que es lo importante disfrutar de las risas que nos pegamos en directo de todo lo que estaba pasando gracias a todos los participantes siento que no se puedan ver todos en el vídeo porque fueron muchos estarán simplemente por los momentos más graciosos y la mejor will que se ganó el premio y dentro vamos y da comienzo la fundación legendaria de las builds de vuestras furinas primera vuelve furina a ver chat preparen las efe la u la n y la hacen van para la funa legendaria bullet concurso de bullets para la nufar vamos a nufar las wills las bullets presentación previa muchos de estos somos jugadores de genshin mejores armas para furina el sable de arsenal no este arma es una caquilla para furina efe de funa en el chat ya empezamos con vainas raras concurso de bullets pongan pongan ya la u pongan fu pongan fu en el chat porque ya va ya van dos ya va el arma pocha y la bullet compañía dorada y tenacidad a la geo armada mal ella no va tenacidad ella va a compañía y punto no lleva dos sets pongan la n porque ésta ya se va a descartar gracias finales y gracias finales a ver un momento como que gracias finales y los talentos y las constelaciones oye aquí faltan cosas aquí faltan cosas la definitiva va porque no hay constelaciones ni talentos así que pongan funa hasta muy bonita siendo y este participante queda descartado y completa para furina games and chill gun you hot le ha metido el emoji ahí a mira es el dryax bua 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 al dryax al dryax póngale la f de funa nada más empezar porque es un calenturiento el dryax empieza con la f ya con desventaja por horny que es furina y qué hace es una mona china igual es que es mucho texto tío armas para furina el fulgor el jade vaya vaya copia de las armas habéis puesto habéis visto la abuela anterior y habéis puesto las mismas yo creo sea ponzoños sobado del río colmillo lupino y espada la verdad es que están bastante bien yo aquí quitaría esto y metería la de xiori cambiaría un poco el orden y ya está la de xiori la segunda mejor arma de furina a día de hoy compañía dorada no pongan la u de funa que furina sea todo cari que quieras que que va igual compañía dorada su estado daño vida recarga maestría elemental o vida plana como su estado residual sin dupes que bueno que bueno esta aclaración esto no lo hago ni yo en las wheels maestría o vida plana como su estado residual sin dupes en caso el reloj casco llevar su estado residual es mejor que llevar defensa plana que bueno esta frase es buenísima yo ni siquiera lo aclaro esto yo no busqué vida plana que es una cosa mi furina para tener de referencia arma y c2 esta es tu furina una está mejor que la mía está perfecta la furina si estáis viendo el vídeo y estáis viendo esta parte y estáis viendo esta furina y queréis vuestra furina así porque está perfecta recordar que aunque que veis que tiene 31.600 tiene la c2 y el arma que le da más vida esta furina se va a poner en 50.000 60.000 de vida en campo capeo perfecto y casi 170 es perfecta me toca llorar porque la mía no es así que envidia realmente le tengo mucha envidia quisiera que mi furina estuviese así tíos pero bueno si estáis viendo esto luego en youtube explotar el botón de like y de suscribirse para tener una furina si algún día para manifestar una furina perfecta botón de like suscribirse y furina para algoritmo los comentarios si queréis manifestar una furina si algún día mejores equipos el bloom no bueno el bloom no te lo voy a recomendar porque el daño infligido de furina no afecta a nadie porque no afecta al daño de bloom este este es una n este este equipo no es de furina este no se juega con furina aquí podéis poner la n de fun y le queda la anna más para que lo funemos aquí quien cura dice el dryax dice lo importante es que furina vaya con un giller giller que ayude a mantener vivo al equipo automáticamente hoy sí linette carri con un healer la yelán healer luego meta la faruzán arco de gil a ver quién cura aquí por favor póngale funa póngale funa al dryax póngale funa dryax funao se te quiere mucho pero funao buenos días buenas tardes o noches da igual cuando estés viendo esta guía eres bienvenido a la mejor guía de la historia del conté fake sí del conté fake de la imagen muy bien constelaciones este pana mejoró las armas hizo hizo una tier de pay to win free to play y pase de batalla aclaración sobre las armas el arma del nuevo pase va de r5 es la segunda mejor arma de todas detrás de la suya muy bien muy bien mira menos cortador de jade y más pase de batalla muy bien muy bien esto bien buen punto en c6 su orden sería su arma el arma hayaka el arma hayato no damas caballeros inserten la f de funa porque primera funa vida por ciento no no el casco no va con vida póngale la un equipos jutao triple hidro no de hecho el jutao triple hidro al final fue una basura póngale la n a la a la funa póngale la n ya porque jutao triple hidro está lejitos un perma de ayaka ayaka shenge vamos a ver en este equipo si furina resta vida al equipo quien cura shenge cura kazuha cura o ayaka healer con el pase de batalla damas y caballeros pongan la a porque inicia la funa legendaria voy el guía de furina sama por yo víctor ha puesto unas patas de furina ha puesto unas patas mire igual patas talentos constelaciones un poco de mucho texto no ojo y pone dos ojos el propio arma de furina solo recomendable a partir de la constelación 4 que va el único requisito para llevar el arma es la recarga pero esto de c4 y c2 que va que va póngale la efe de funa se está recomendado se está recomendado son 30 acá o más de vida no son 37 38 hace cero y te sobran ya con c2 más de 40 65 80 de probabilidad no ya ya por aquí va tocando la u ya ya va tocando la u con la vida y la probabilidad va tocando la u pongan fu 150 o más de daño crítico o el que podáis tampoco es tan importante si no tienes la c6 mentira no importa no hacer daño mentira 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 pero si furina una de las cosas que tiene es un sub dps de la hostia es de los mejores sub dps del juego 140 50 tiene c4 mentira 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 introducción analizaremos qué armas lleva constelaciones y bueno mucho texto vamos a buscar esto lo has editado creo esto lo ha editado actualizado el 17 de junio la acaba de editar el green acaba de editar la will ha editado la will que lo pone aquí actualizado el 17 de junio la ha editado ahora la acaba de editar la ha editado he pisado a otros con lo del set y la ha editado póngale f de funa una funado por editarla pero está bonita voy legendaria de furina a vale la misma la misma de él que la que está dos veces es la misma es mira mister green pero la acaba de editar otra vez y le ha metido el pre-farm la edita o dos veces en el trim la edita o dos veces que me muero hay que me hago o sea le pillo le pillo editándola porque aquí en españa ya es día 17 en latinoamérica no es todavía 17 y pone editado el día 17 le pillo que la editado y veo un link extra que era su mismo link que lo he puesto dos veces y está editado otra vez pero mi pana pero pero mi pana pero tanto descaro gente estáis hoy trolls eh la siguiente es de divat buena gente estáis preparados para el mejor build de furina sí vamos a ello lo primero es comentar que furina es un buffer sub dps fuera de campo que nos va a ayudar a aplicar hidro en todo momento bueno a aplicar hidro en todo momento no aplica en hyper bloom bien y en electrocargados y tal pero en raiden national no y en vaporizado si no vas doble hidro no así que f de funa no hace falta ni pegar los enemigos además si hace falta pegarlos porque si no los animales pegan más lento y no tarjetan al que quieres pegan random además bufará todo el equipo lo cual aumentará cualquier año que hagamos en nuestros cuatro personajes para curar más vale no está mal pero te ganaste la efe pre farm esto es increíble esto está bueno gente esto está bueno punto a favor de divat constelación es importante bueno espera espera que me ha copiado el formato de mis wills ojo está muy bonita es el acurrado muy buena will de hecho me ha copiado el formato eh ha hecho copy paste con las will que tengo yo subidas y literalmente ha copiado mi will me ha copiado oye la originalidad dónde está oye qué bueno oye 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 divat 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 me vas a quitar el trabajo divat oiga usted baje los esteroides vale aquí la tier list de armas esta si está bastante efe ponéis la u f u de funa porque aquí está un poco raro la tier list de armas aquí ya no puedes hacer lo que yo hago mi pana está bien está me ha sorprendido mucho 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 guau aclaración de los equipos ha puesto los equipos del top del juego donde además destaca furina pero esta función en muchos otros esta función en muchos otros tanto combinando carries con otros hillers os dejo el vídeo de games and chill hola y pone un vídeo al final y pone un vídeo del canal el ganador a la mejor will es la will de divat era la más completa la más equilibrio entre imágenes y texto o sea que no era pesada de ver había una tier list de armas antigua anterior o que ha visto en otro vídeo o algo así era lo único que tenía mal por el resto estaba bastante bien así que divat enhorabuena y que disfrutes mucho el pase de batalla y gracias porque me pega una risa adiós